Tintintintin hola muy buenas a todos y bienvenidos a este juego en el juego de gameplay que es de OSTRAIGHT ISLAND STAY FROM PARADIZ Somos un avestruz A ver, me gustaría ser un hamster pero... Somos avestruz A ver, a ver, CHOSE ISLAND PROLOGUE PROLOGUE COMO SE METE LA CABEZA COMO SE METE LA CABEZA Hola pescadito ¿Se puede leer esto? Comimos la chica Vamos a incubar el huevo Oh, no se le hagas comida Salta ahí, salta ahí, coja el huevo Coja el huevo Porfa tío Atentos como corre Atentos Pues yo corro así Es mi manera de correr Vamos a correr Mata esa cosa Mata el cartel Dice que hola Y Y Ya, 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 ya Piquéalo, piquéalo Con el ratón Con, con, con nada A ver esto No se puede piquéar No se puede piquéar Oh, se piqué Oh Ahora parece un pene Para de penetrar la arena No la penetras más A ver, hay algo aquí No, somos flores, dejadnos en paz No se le hagas nada Aquí Oh, hemos encontrado He, hemos encontrado No, Mariquita Porque te suiciste Pero ves para el sitio ese Cruz ese aro, cruzalo Esto que es? A ver Coge la zeta Setoalucinogenas Ah Ah, Dios mio mierda arco iris Zeta alucinogena A ver a ver vamos a ver dobles puntos y este que ha visto es si el juego es muy facil va a poner a cambiar la dificultad no es muy dificil vale vamonos come zetas alucinogenas zetas un cofre como se abre un cofre del no tesoro a ver a ver o mouse 2 para patear ponia 2 asi y asi es como pateaste cosas y cogiste un huevo coge el huevo vale ya se como se patea vamos a patear una de esto eso ha sido muy lavado vamonos por ahí mentira entra ahí dentro ya que a la gente no le importa vale 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 perdone perdone y como se sube esto de aquí entra entra por ahí me sai me sai y ahora nos morimos porque ahí pone que pone pone pese para patear árboles patear un árbol patea el árbol pero apunta apunta no funciona pone que patees un árbol si lo pones que lo patees no acercarse mas pues 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 ahí pone que patees árboles ahí pone que patees árboles pero no lo consigue porque no patea el árbol pues patea la señal patea un árbol que no va que vale que lo patees a la mierda lo voy a a destruir y nos morimos por segunda vez estoy vivo no que era eso es brillante patea el árbol a ver patea dijeron patea un árbol eso no era realidad los árboles no se patean si no viene policia y pam pam culete enserio que no podemos tio no podemos patear y este este menos porque este no es pateable los que son pateables tienen cara de ser pateables ah si coge el huevo raro coge el huevo raro ah no que eres una zeta ah coge el huevo cogelo si lo cogi sube ahí sube ahí sube mal salto salto y ya no eso ha sido mal huevo huevo veis como si que había mas cosas para hacer este juego es muy bello es un juego en el que tienes que coger huevos yo no quiero coge huevos pero me obligan y vamos a dormir para de dormir en mi cama es un pene vamos a ver si hay algo ajá vamos por ahí y patea el árbol por favor el de ese el mas oscuro parece el pateable porque esta mas oscuro este si pero para el lado que útil que útil que tenía patada que tenía pata ya se fue a comprar chocolate con getchup tenemos que dar la vuelta pues vamos a patear los carrones mariquita como tu no y sabes que te digo es una mierda de juego no os lo recomiendo patea el árbol patea patea la e la e la e ya está